La reunión de la plataforma del ferrocarril será a las 11 de la mañana en los locales de comisiones obreras en Algeciras. Esta plataforma, integrada por los colectivos sindicales, políticos y sociales de la comarca, abordará la situación creada tras el restablecimiento de la conexión férrea del campo de Giraltar y los problemas detectados en el funcionamiento del servicio, con trenes que no llegan a salir de la estación de Algeciras o que tienen averías en el trayecto, como ocurrió ayer. En la reunión está prevista la presencia de representantes sindicales de los profesionales de Renfe, que informarán sobre las causas de los problemas ocurridos y que han provocado distintas averías y retrasos tras la reapertura de la línea.